¡Buenos días! Todo con la época Hoy traemos un hermoso portalápiz de lapiceros Incluso podemos poner pinceles Igual acá montamos el molde Y ya ustedes saben en las partes Que vamos a hacer líneas Vamos a utilizar regla o pues la paletita Acá esta ya yo la tengo Las que dividen no las vamos a hacer Vamos a ir acá En esta parte sí Para ir marcando a la hora que vamos a cortar los excesos Pues que nos queden bien Y no se nos vea mal el trabajo Lo corta encima Le pasamos encima del masking Y ya ahí lo tenemos En esta otra partecita Porque esa es la que nos va a unir A esa parte le vamos a poner cemento Y nos une una con la otra Ya cuando lo tenemos listo Vamos a retirar el pergamino Con el molde Vamos a guardarlo por acá Y vamos a ir a perfilar Con el palillo de naranjo Dimos vuelta a la base Y dimos vuelta al aluminio Vamos a ir a perfilar por ambos lados Vamos a ir moviéndolo Y vamos a ir Aquí se nos salió una cosilla Entonces vamos como una ruguita Vamos a ir majando con la parte de atrás Y así nos va a desaparecer Vamos a darle forma al 6 Acá Todo por el lado de afuera Bien pegadito Si perdemos una línea Pues vamos a ir Y retomamos por el lado de atrás Esta técnica es sumamente rápida Muy económica Muy bonita Para algún regalito O puedes hacer los proyectos Para así Ganarnos algún dinerito extra Venimos acá Ahora estamos Haciendo el perfilado Por el lado de adentro Aquí se me pegó un poquito Vamos a inclinar Cuando no podemos pasar Entonces inclinamos el palillo Y vea que fácil Listo Sostenemos acá Y nos venimos a terminar Ese número 6 Por la partecita de adentro Igual En esta parte Ahí vamos pasándolo Y listo Vamos a hacer ahora aquí Este signo Porque son unas multiplicaciones Pues usted le puede ponerlas Incluso Si lo quiere para un rincón De español Pues Lo hace con Con las sílabas O algunas letras Hasta algún nombre Se le puede poner Eso ya es creatividad Recuerde Nosotros le traemos la idea Y usted Ya la desarrolla A su gusto Y usa su creatividad Venimos acá Para terminarlo Y volvemos Por la parte De adentro Recuerde que aquí Tiene que hacer Una pared Para que no Se le salga La pintura Que va a aplicar Igual con colores vivos Para que los niños Pues les agrade más Ya si lo usa Para una oficina Pues entonces Usted ve la decoración Y entonces ya ahí Si podemos Aplicar tal vez Unos colores más sobrios Yo se lo voy a dejar acá Ya traigo uno Más adelantado Él lo hice Con bolitas de fútbol Para los niños Ya este lo tengo Totalmente Perfilado Ya lo que nos queda Es ir A cocar En base dura Siempre por el ladito De el frente Y venimos acá La orillita Con otro difumino Más Más grueso Vamos a ir A cocar Todo el alrededor Para que ya No nos queden Esas partes Más levantadas Igual acá Cada uno De los signos Y de los numeritos O las bolitas Incluso como el Que está ya acabado Que lo que tiene Es la carita De Hello Kitty Entonces ahí Alrededor de todo eso Es donde vamos a cocar Para ir quitándole Todas las arrugillas Y que nos quede Bien parejo A la hora Que ya nosotros Lo vamos a montar En la cajita O en el portalápices Vean acá Tienen rayillas Entonces eso es lo que nosotros Tenemos Que venir a quitar Son trabajos rápidos Muy coloridos Súper divertidos Les recuerdo Las clases Me pueden llamar Al número Que aparece en pantalla Igual para los folletos O algún trabajo Que usted quiera Que nosotros realicemos Ok Ya que yo lo tengo listo Es hora De Ustedes ven la textura Que tiene Él tiene una textura Que es escobillado Entonces vamos a tomar Y vamos a hacer Circulitos Esto si lo tienen que hacer Antes de pintarlo Porque si no Él bota un polvito Entonces ese polvito Se va a ir a pegar A la pintura Y se nos va a arruinar El trabajo El proyecto va a quedar Muy mal hecho Y eso tenemos que cuidar La calidad siempre Acá Yo quiero terminar Este 6 Para que ustedes vean A la hora de pintar Cómo lo vamos a hacer Entonces ya yo le tengo listo Al alrededor del 6 Ya yo puedo trabajar Lo ideal es Hacerlo todo Pero por cuestiones de tiempo Ustedes saben Entonces Vengo y paso Acá retiro el polvito Que queda Voy a tomar la pintura Y tenemos dos opciones Lo podemos hacer Con un pincel Con unos golpecitos Vamos a ir esforciéndola No vamos a dar una pincelada Porque no nos va a servir No es una pintura Para eso Esas pinturas Son para vidrio Y vamos a ir Esparciéndola Por todo el número Vamos a terminar acá Si ustedes ven Que hay una partecita Donde no Donde no nos llegó La pintura con el pincel Entonces tomamos El palillo Hasta Terminar Yo voy a terminar aquí Este trabajito Sigan ustedes Con más de su programa Mujeres del 2000 Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Mujeres del 2000 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 Mujeres del 2000